Se está sacando Marejón, está corriendo la olímpica, levanta largo, para Paradella, para Paradella, toca hacia adentro, barca, cerro de Uruguay, la ropa, el Pumita Rodríguez, entrega para Mendes, depende más, atrás para Roger, va a salir de Uruguay desde el fondo, te escucho, Lima 0 a 0. 0 a 0 con la mejor chance de Uruguay en el minuto 24, esa que tuvo Araujo que tapó muy bien el arquero cubano, creo que para un derecho definía de primera y podía estar el primero uruguayo. Arranca Araujo, penal, 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 penal para Uruguay, penal para Uruguay, se metió Araujo a larga, lo terminaron volteando, penal para Mendes, sancionado Ane, penal para Uruguay en el arco de la Colombia. Sí, yo creo que fue un acto de ingenuidad del hombre cubano, apenas pudo entrar en diagonal, se le puso por delante y el cubano lo tocó y fue falla, yo creo que sí que fue penal. Bien, hay penal. Buti, y Borba se lo cedió al número 11, a Facundo Torres. Va a rematar el Facundo Torres el penal para Uruguay en el arco de la Colombia, penal para Uruguay 25 para 26 en la fría noche del estadio. Le va a pegar Torres, dialoga el arquero Raico con el árbitro central, arco de la tribuna Colombia, va a rematar Torres el penal para Uruguay. Se van a cumplir 26 minutos de este primer tiempo, le va a pegar de izquierda a Torres, va a rematar el penal Torres en el arco de la Colombia. Le va a pegar Torres, se viste Radio Nacional, toma corta carrera, va a rematar de pierna zurda, se mueve Raico el arquero, ubicado en la Gol Line. Le va a pegar Torres, se prepara en la garganta, Valfacu se prepara en la garganta, gol Uruguayo, gol Uruguayo Torres. Remató abajo contra el vertical zurdo, voló a la derecha el arquero y la pelota se mete al fondo del arco de la Colombia. Hombre, abre la cuenta la celeste, se besa el escudo, Torres que levanta los brazos, que festeja, remató con clase, Uruguay 1, Cuba 0. Fútbol a la zona y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, lo remató muy bien, muy fuerte y lo que me parece mejor todavía es que lo festeja como si fuera un partido importante, besándose el escudo, levantando los brazos, eso me parece bien. Pelota a un lado, golero al otro, bien rematado por Torres fuerte, como se dice habitualmente, los zurdos la cruzan bueno. No fue la excepción de Facundo Torres que capitalizó una buena incursión en ataque que había tenido el mejor jugador que tiene Uruguay en el campo, que es Maximiliano Araujo. Ahí está buscando Braigan Rodríguez, arranca con puntero derecho, sacó el centro, contra larga el remate, va devolviendo a media, le va a quedar a Torres, se enganchó, dejó para las piqueras, tiró el rebote, gol. Gol, gol uruguayo, gol uruguayo, vino el centro contra el área, le pegó Piqueras, rebotó y la terminó empujando al fondo del arco contra el vertical izquierdo, cuando parecía que no encontramos el gol. Araujo, en definitiva, la tocó abajo contra el poste zurdo, Uruguay le gana, 2 a 0 a Cuba, apareció Araujo en el arco de la Amsterdam. Fútbol Azor y Sombra llegando a todo el país y el mundo. Como digo siempre, el zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo, le decía, merece el empate Cuba, pero es posible que Uruguay haga dos goles más, porque estas cosas pasan, es de casualidad o de lo que sea, pero puede venir. Vino el gol, yo creo que hubo algún descuido de la defensa de Cuba, una buena maniobra en el segundo gol, pero esto no puede disimular lo bajo que fue el fútbol de Uruguay. Con la caña de pescar apareció Araujo, uno de los que me había gustado en la primera parte, aprovechó un rebote que dio en el palo Joaquín Piqueras cuando parecía que no remataba nuevamente, no le daba al arco de desmedia distancia. Piqueras reventó el balón en el palo y en el rebote Araujo pone el 2 a 0 que parece una diferencia muy abultada con respecto a lo que se vio en el campo de juego. Un mal partido de Uruguay que lo resuelve con la fortuna y con ese toque final de Maxi Araujo. La Frenta